Tenemos el emprendimiento táctil de la cabecera departamental Tama. El Intendente José Alba Racín visitó a los trabajadores de la fábrica textil instalada en esa ciudad, que reciben capacitación para comenzar a producir en las próximas semanas. Indudablemente nosotros somos nada más que gestores y herramientas del brazo de ejecución, gracias a la gestión que hace el Gobernador, tanto a nivel nacional y a la posibilidad que nos da él de crecer y desarrollar nuestro departamento, tenemos todas estas posibilidades para que la gente pueda trabajar y fundamentalmente evitemos el éxodo de nuestra juventud a centros poblados. Gobierno del Pueblo de La Rioja. Estamos cambiando el presente.